Ya todo está en los horarios normales y en la fluencia normal de fieles, ya no hay ninguna restricción. La también conocida como Semana Mayor tendrá lugar en este 2023 del 2 al 8 de abril, cuando se realice el tradicional recorrido del Domingo de Ramos. Las misas, la misa solemne será a las 12 del día, con la entrada en procesión con los Ramos Benditos y conmemorando la entrada de Jesucristo a la Ciudad Santa Jerusalén. Los demás días son días normales, con las celebraciones de 9 de la mañana, 12 del día y 7 de la noche. Después de la celebración del domingo, las celebraciones del lunes a miércoles se resumen a misas normales. El jueves santo, 6 de abril, inicia las actividades más intensas, con la celebración de la última cena por la tarde. Y el día jueves por la tarde es la misa de la cena del Señor, la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor. También será la celebración a las 8 de la noche y después se quedan los grupos en adoración al Santísimo Sacramento, aquí en la capilla anexa, hasta la medianoche. En el día viernes santo, tiene lugar el tradicional Viacrucis, en el que se recrean las 14 cruces, o representaciones de los pasos de la Pasión de Cristo. La celebración del Viacrucis a las 9 de la mañana, por varias calles de aquí del centro de San Marcos, regresamos aquí a la catedral y tendremos la celebración de las 7 palabras y después la celebración de la Pasión del Señor, como a mediodía más o menos está previsto. Por la tarde tendremos el Rosario del Pésame a la Virgen María a las 6 de la tarde. La Semana Santa concluirá en este 2023, el día sábado 8 de abril, con la celebración de la misa. Después de años de pandemia, se espera una mejor concurrencia de parte de las y los creyentes en este año. A las 8 de la noche será la Vigilia de Pascual, que es cuando conmemoramos la Resurrección de Cristo. Es una celebración un poco más prolongada y terminaremos conmemorando la Resurrección y un momento de oración, de alabanza, etcétera, por la Resurrección de Cristo. El domingo es el domingo de Resurrección, las misas son en los horarios normales y pues invitamos a toda la feligresía que quiera y guste acompañarnos en esas celebraciones. Los esperamos con mucha alegría aquí en la Catedral Metropolitana de San Marcos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias por ver el video.